Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno, donde a esta hora la máxima autoridad del país, Nicolás Maduro Moros, se va a incorporar al taller de planificación estratégica del sistema de gobierno territorial que desde tempranas horas estuvo dirigida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, quien lo vemos en este momento acompañando al jefe de Estado venezolano hasta esta Plaza Bicentenario. Acá se encuentran presentes los 335 alcaldes electos el pasado 10 de diciembre, también asisten los 23 gobernadores, así como el jefe de gobierno del Distrito Capital. El objetivo de este encuentro es definir y afinar políticas de trabajo direccionadas a cubrir las necesidades de la población venezolana de cara a los próximos cuatro años en las entidades y municipios de todo el país. Este taller ha estado abordando desde horas de la mañana y parte de la tarde el Plan Especial de Formación Estratégica para las Entidades Políticos Territoriales 2018-2022. Este taller junto a las autoridades locales se desarrolla por instrucción del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en aras de resolver las necesidades de la población en materia de servicios públicos y otras importantes áreas que son demandadas por las comunidades en las regiones del país. Precisamente más temprano el vicepresidente planteó el reforzamiento de los servicios elementales como la recolección de desechos sólidos, el agua potable y el transporte. Con relación a este primer punto manifestaba el vicepresidente ejecutivo de la república que es necesario materializar la construcción de un buen sistema nacional de recolección de desechos con las gobernaciones y alcaldías del país. Aprecian en este momento el saludo que ofrece la máxima autoridad del país a los alcaldes y alcaldesas electos el pasado 10 de diciembre, así como también a los gobernadores y gobernadoras del país. Importante destacar que Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo, también ordenó la garantía del servicio de agua potable como tarea esencial a los líderes locales y regionales. Él explicaba que debe ser de acceso colectivo y que llegue a todas las comunidades. También manifestó que se debe impactar los sistemas públicos locales para que todos los alcaldes y alcaldesas tengan cómo hacer una gestión pública eficiente que se traduzca en calidad de vida de los ciudadanos. Incluso precisó que el presidente Nicolás Maduro ha insistido que de aquí debe salir una política de trabajo acelerada. La electricidad y los cuadrantes de paz son otro de los temas que se han estado priorizando en este taller. Y lo novedoso de este nuevo sistema es que los líderes locales, así como los regionales, van a tener la opción de establecer contacto directo con los representantes del Consejo Federal de Gobierno sin ningún tipo de intermediarios. Además, también se pudo conocer que los proyectos que se han presentado por los alcaldes y alcaldesas, incluso por los gobernadores, ante esta instancia, el Consejo Federal de Gobierno y que no sean viables, no serán descartados de primer momento, sino que serán reestudiados para buscar su factibilidad. Continúa la máxima autoridad del país saludando a los asistentes a este taller. Lo aprecian en este momento saludando al gobernador del estado, Falcón Víctor Claro. El tema de la seguridad es uno de los temas más complejos que tiene el país y es por ello que en este taller también ha tomado la palabra el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien explicó a los líderes locales y regionales las reformas de la política de seguridad en Venezuela que ha estado realizando el gobierno nacional y donde los alcaldes y gobernadores tienen responsabilidad directa. Para atender el tema de la seguridad ciudadana, el gobierno ha priorizado 79 municipios donde se concentra el 81% de la incidencia delictiva del país. En este momento saluda precisamente al ministro para la defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, así como al ministro para la educación, Elías Jagua Milano. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, que precisamente lo ven allí en sus pantallas, él decía que es necesario crear un plan de ordenación para construir un solo sistema de gestión de riesgo por estado en vista de que hay entidades donde no hay bomberos estadales o protección civil estadal, sino municipales. Y en otros estados sucede todo lo contrario, los hay estadal y no municipal. También explicaba Néstor Reverol que no se pueden tener policías estadales con pocos funcionarios y que esto debe ir proporcional con la densidad de su población y que deberían tener al menos seis policías por cada mil habitantes. También recomendó a los alcaldes y alcaldesas crear los comités de seguridad ciudadana. Es importante destacar que ellos han manifestado durante este taller que la planificación no debe ser dispersa, debe unificarse con el gobierno local y regional para que pueda tener éxito. Y es precisamente la idea de la realización de este taller de planificación estratégica. También explicaba Néstor Reverol que es necesario tener una casa de justicia por cada municipio para atender los delitos menores. Saluda en este momento el jefe de Estado venezolano, también a la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, así como a las autoridades de la oposición venezolana que fueron electos también por la voluntad del pueblo venezolano. En cuanto al tema de la seguridad ciudadana, también destacaban las autoridades que se están ampliando los cuadrantes de paz para poder abarcar el 90% de la población el próximo año. Y precisamente para el 2018 se busca crear un plan de prevención ante amenazas sísmicas. Incluso también le dijo a los alcaldes y alcaldesas que donde no haya una delegación del 6CPC se debe notificar para proceder al inicio de la construcción y poder garantizar este servicio en los municipios del país. Continúa conversando el jefe de Estado venezolano con las autoridades de los sectores de oposición. Allí lo ven conversando con la gobernadora del Estado Táchira. La idea de estos encuentros es precisamente trabajar en equipo, trabajar coordinados y buscar un plan de atención social donde el único beneficiado sea la población venezolana y que esas demandas que ellos han manifestado pues se puedan resolver, se puedan atender de manera eficiente, de manera directa. Recordemos entonces que nos encontramos en este taller de planificación estratégica del sistema de gobierno territorial. Ya está próxima a iniciar luego de este saludo ameno que realiza la máxima autoridad del país a los presentes. También podemos destacar que el ministro para la salud, Luis López, también tomó la palabra previo a la llegada del jefe de Estado venezolano y él explicaba que se están abarcando cinco líneas estratégicas donde destacaba lo que ha sido el plan quirúrgico nacional, la infraestructura y equipamiento de las áreas priorizadas, así como el plan nacional de vacunación para que precisamente los alcaldes puedan incorporarse de manera efectiva a todos estos programas que impulsa el gobierno nacional. Incluso también destacaba el ministro para la salud que el próximo martes varios estados del país van a recibir el tratamiento para la malaria y la disteria, producto de que ya han llegado al país luego de los esfuerzos que ha realizado el Estado venezolano para que puedan llegar luego de que fueran bloqueados por parte de algunos países vecinos el traslado de los mismos hasta Venezuela. En el caso del ministro Castro Soteldo de Agricultura y Tierras ha pedido a los alcaldes habilitar espacios destinados al área productiva en cada municipio del país para poder apoyar en la diversificación de la economía. Continúa este saludo del jefe de Estado venezolano a los gobernadores. En este momento saluda a Edwin Rojas, gobernador del Estado Sucre, presente hoy en este taller de planificación. El ministro para la Educación, Elías Jagua Milano, también tomó la palabra en este taller y él ha destacado que la política social busca erradicar la pobreza, más no contenerla o minimizarla y que precisamente el gobierno nacional se ha esforzado en impulsar políticas sociales en aras del beneficio de la población venezolana. Incluso destacaba en el plano actual que ya se han otorgado a través del sistema del carnet de la patria 480.000 nuevas pensiones para ya alcanzar la cifra de 3.500.000 pensionados y pensionadas. Esto se traduce en el 95% de los adultos mayores en edad para recibir dicho beneficio. Él precisamente contrastaba esta cifra con lo que sucede en este momento en Argentina donde el día de hoy, en horas de la madrugada, fue aprobado por la Cámara una ley provisional que afecta indudablemente a los pensionados y pensionadas de ese país producto de un recorte de lo que ellos llaman el gasto público. Y obviamente, Elías Jagua destacaba que acá no sucede eso ni en estos tiempos de guerra económica donde Venezuela, que sus ingresos proceden de las divisas de la venta del petróleo venezolano y que ha tenido una caída abrupta en los últimos meses, pues ni siquiera ningún pensionado se le ha recortado, se le ha quitado este beneficio. Más bien, se siguen aumentando estas pensiones a las personas que ya están en edad para recibirlo. Incluso también destacaba, como ministro de Educación Elías Jagua, que ninguna escuela ha sido cerrada. Ya en este momento, el jefe de Estado venezolano procede a tomar posesión en el presidio luego de haber saludado a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien se encuentra el día de hoy acá. Buenas tardes y buenas noches a Venezuela. Tarde, noche. Hoy, ya estamos a 19 de diciembre. Desde ya le deseo una feliz Navidad a todo el pueblo de Venezuela y a todos ustedes, gobernadores, gobernadoras y alcaldes y alcaldesas del país. Quiero hoy, 19 de diciembre, renovar mis votos cristianos de amor, de armonía, de felicidad, de la solidaridad como el método para compartir la vida. Si ustedes me preguntan cuál es la clave de la felicidad, tener un método para vivir en amor y en solidaridad. En amor a la familia, la familia es lo más grande que hay. Y dentro de la familia lo más grande que hay que es la mujer, que es el alma de la familia. Y lo más hermoso que hay en la familia que hay, los niños y las niñas. A ellos les envío mi amor y pido al Dios de los cielos, al Dios de los humildes, las bendiciones en esta Navidad para todos los niños y niñas de nuestra patria. Quiero saludarlos. Me gustaría saludarlos a uno por uno. Están presentes 335 alcaldes y alcaldesas del país. Los 335 de todo el país. Gracias, felicidades por su triunfo. Gracias por su disciplina, su compromiso. Y están presentes los 23 gobernadores y gobernadoras de todos los estados del país que fueron elegidos con el voto popular el 15 de octubre. Quiere decir que tenemos el universo de los poderes democráticos regionales, municipales, locales, presentes. Es muy importante esto. Venezuela en el 2017 cierra muy bien en cuanto a la participación, a la libertad y a la democracia en nuestro país. Hay que verle la cara a lo que ha sido el segundo semestre. Y así como cerramos muy bien en cuanto a participación, democracia, libertad, Venezuela se proyecta ya para el 2018 como un año de recuperación integral de la economía, de la vida social, de la vida política, en el esfuerzo democrático, mancomunado, de todas las autoridades del país. Por eso es tan importante esta reunión de trabajo, este taller, muy importante. También hemos invitado, invitado de manera muy especial, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, a su presidenta, Delcy Rodríguez, al primer vicepresidente, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida y al doctor Elvis Amoroso, que se encuentra un poco afectado de la gripe decembrina. Le enviamos nuestro saludo. Aquí están tres momentos del segundo semestre de este histórico 2017. Tres momentos. Toma nota, Jorge Rodríguez. Tres momentos. Aquí los tenemos presentes. En vivo y directo. Como dicen en las transmisiones deportivas, de béisbol, de fútbol, de boxeo. En vivo y directo. 30 de julio. Asamblea Nacional Constituyente. Llegó la paz. Delcy Rodríguez, Aristóbulo, Constituyentes. 15 de octubre. Elección democrática, libre, soberana, de los 23 gobernadores y gobernadoras del país. Bienvenidos todos aquí. A todos los aprecio por igual. Los respeto por igual. Sean de las fuerzas bolivarianas revolucionarias o sean de las fuerzas políticas de la oposición. Mi respeto absoluto a todos y a todas. Y 10 de diciembre. Elección de los 335 alcaldías del país presentes aquí. Democracia. Y tengo que decirlo porque a mí en lo personal no me afectan los ataques. En lo personal no me afectan. De ningún tipo. Digan lo que les dé la gana. Quien lo quiera decir. Libertad, democracia. Inclusive, como dice el presidente Lula, en Venezuela lo que hay es un exceso de democracia y de libertad. Que digan lo que quieran aquí en el mundo. Dicen que yo soy un dictador. Pero lo dicen todos los días. Y el gobierno de los Estados Unidos dicen que él suspenderá las sanciones cuando en Venezuela se restablezca la democracia. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos en su guión le impone a la derecha regional que llamen a Venezuela dictadura. Y por ahí hay, ustedes saben, estos lidercitos de la derecha regional que de cada rato dicen el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y las grandes agencias de noticias, estoy seguro, estoy seguro, BBC de Londres, CNN de los Estados Unidos, etc. New York Times. ¿Cómo es que titula el New York Times hoy? Castro Soteldo que habla inglés. ¿Cuál es el titular? Tradúcelo. Así es. Un ataque feroz del gobierno de los Estados Unidos que han decidido para calificar a Venezuela de dictadura. Calificarla de mil maneras. Y yo digo más allá de las calificaciones y las mentiras. Aquí hay una realidad. Hay un pueblo que enfrenta sus problemas, que enfrenta sus problemáticas en democracia, en libertad. Y Venezuela ha tenido en el 2017 el récord mundial de tres elecciones consecutivas. Asamblea Nacional Constituyente, gobernaciones del país y alcaldías. Democracia, libertad, victoria popular. Así de sencillo. Democracia, libertad y victoria popular. Y por eso me parece muy importante que nosotros hagamos un taller de esta característica y vayamos alineando los temas fundamentales del gobierno nacional, del gobierno, los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales y locales. Aprovechar la energía, la fuerza renovada, el compromiso de todos ustedes para que tengamos un esfuerzo y políticas comunes y se haga una inversión eficiente, eficaz de los recursos físicos, financieros, materiales, políticos, institucionales, para atender los problemas claves. El vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami, y los vicepresidentes de gobierno me han informado de la jornada del día de hoy. Ya se echan las bases de la coordinación a través de una institución creada por la constituyente, por la constitución del año 99, el Consejo Federal de Gobierno. Consejo Federal de Gobierno. Hoy pudiéramos decir, es la primera sesión del Consejo Federal de Gobierno ampliado con todos los gobernadores, con todas las gobernadoras, con todos los alcaldes y alcaldesas en función de, cerrando el año 2017, establecer las prioridades para arrancar el año 2018 en aceleración constante, colectiva y total para atender los temas de nuestro pueblo. Ahí se han establecido las prioridades. Aquí estaba recibiendo el informe del vicepresidente ejecutivo. Ya él va a rendir su informe sintético de la jornada de hoy. Tenemos que acoplar políticas y acción. Como nunca antes, déjenme decirles, alcaldes, tienen cara de alcaldes toditos, alcaldesas, tienen cara de alcaldesas, hay muchas mujeres alcaldesas, me alegra, hay mucha juventud también, me alegra, me alegra mucho. Hay mucha juventud, hubo una renovación, para que sepáis, hubo una renovación del 75% del liderazgo municipal del país, 75%, es un porcentaje estimable, importante. Y uno ve para acá y lo que ve es puras mujeres, mira, un mujerero, un mujerero, alcaldesa. Las mujeres son las que saben administrar mejor, sin lugar a dudas, son superiores a nosotros los hombres. Alcaldesas, alcaldes, gobernadores, gobernadoras que están recién electos, apenas se han instalado, pues. Apenas conocen el despacho de las gobernadoras y los gobernadores. Y el Consejo Federal de Gobierno, entonces, tiene que establecer las prioridades para arrancar un 2018 acelerado. Primera vez que se dan estas condiciones. Nada, compañeros. Los que ya traemos un tiempo, ya de acumulación de experiencia. Elías Agua, por ejemplo, fue ministro de la Presidencia en el año 2000. Para acá, vicepresidente de gobierno, para lo social. Aristóbulo y Turi, que estamos más experimentados, a pesar de que tenemos energía y juventud. Ustedes se van a reír, ¿vale? ¿La tenemos? A pesar de que tenemos esa energía a flor de piel, esas ganas de trabajo, compromiso diario, 24 horas al día, los 365 días del año. Comprometidos trabajando por nuestro pueblo, protegiendo a nuestro pueblo, atendiendo a los problemas. Nunca se habían dado las condiciones de hoy. Por favor, reconozcámoslas. Un liderazgo regional renovado, fortalecido y comprometido con los temas de sus estados. Con un nivel de madurez política, institucional, programática, nunca antes obtenida en los estados. Identificado los problemas principales. Y es un liderazgo acoplado a las necesidades y a la conciencia de nuestro pueblo. Pero por si fuera poco, hemos renovado los liderazgos municipales en un debate público, en una campaña libre, con un nivel de participación récord del 47.6%, tomando en cuenta que una parte importante de la oposición venezolana llamó a la abstención activa. Eso hay que tomarlo en cuenta. En una oportunidad parecida a esta, en el año 2005, en diciembre de 2005, ¿acuerden ustedes? Algunos de ustedes, alcaldes, eran jovencitos, estaban en la escuela, en el liceo. Ahora son alcaldes. Diciembre de 2005, yo era presidente de la Asamblea Nacional, muy joven. Y venían las elecciones de la Asamblea Nacional, y todas las encuestas marcaban que el chavismo iba a obtener una buena victoria. Y de repente se le ocurrió a la dirigencia de la oposición, llamada Coordinadora Democrática entonces, se le ocurrió retirarse de las elecciones y llamar a la abstención. ¿Ustedes saben qué porcentaje de electores votaron? ¿Ustedes saben qué porcentaje votó? El 23% de los electores. Hicieron daño. De todas maneras, se eligió la Asamblea Nacional, se instaló, y esa Asamblea Nacional legisló cinco años constitucionalmente, sin problema. Y ocupó su espacio institucional. Espacio que se abandona, espacio que ocupa a alguien. Y como dice Diosdado, si la oposición, sus líderes nacionales, se retiran de los espacios, nosotros no nos retiramos, nosotros vamos al combate. Si ellos llaman a votar, nosotros vamos al combate también. Si ganamos, ganamos, como decía en el Zulia. Si ganamos, ganamos. Y si perdemos, reconocemos que perdemos. Y punto. Y listo. Tiene que ser la ética política, los valores políticos, la transparencia política, el compromiso constitucional. No puede ser que uno participe solo cuando va a ganar y reconozca el triunfo solo cuando gana. Pero cuando el adversario triunfa, grita fraudes. No. ¿Qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿Ah? Entonces se han dado unas condiciones óptimas de renovación de liderazgo. Y entonces yo quiero que renovemos los planes, las metas, la inversión pública, el esfuerzo colectivo. Y yo le digo a ustedes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, cuenten conmigo como presidente de la república para el trabajo diario, para la atención de los problemas. Por muy difíciles que sean, por muy complejos que sean, cuenten con todo el apoyo de los recursos nacionales. Ya, me comprometo. Y cuenten con el apoyo de todos los vicepresidentes de gobierno, empezando por Tarek, que de acuerdo a la constitución es el jefe del Consejo Federal de Gobierno. Es una de sus funciones, Tarek. Cuenten con todo el apoyo de todos los ministros y ministras. Todos, en equipo, en trabajo, permanente, en función de los temas. Aquí está, ustedes han definido lo que yo he llamado el 4 más 3. Le puse aquí, en mis notas, el 4 más 3. Seguramente hay lo que yo le decía a Omar Prieto. Omar, gobernador electo del Estado Zulia. Sacó más votos que Tequeño Crudo. Tequeño Crudo quedó congelado, frito. Y ahora entró, ustedes saben qué es un Tequeño Crudo. Frío y descompuesto. Nadie se lo come, compadre. Tequeño Crudo quedó mal. Y aquí está Omar Prieto, pues. ¿Dónde está Tequeño Crudo? ¿Dónde está Tequeño Crudo? Yo le decía a Omar, en una conversación que tuvimos el sábado, cuando acudí a su toma de posesión, a su juramentación. Con mi experiencia, de casi 5 años como presidente, le daba algunas recomendaciones. Humildemente, pues. Como presidente obrero, que soy. Así me siento. Yo no me siento presidente de los oligarcas. No me siento presidente burgués. No me siento presidente de élite. No me siento presidente imperial. Me siento presidente de calle. Presidente de a pie. Presidente humilde, de los humildes. Presidente obrero, me siento. Es un sentir, pues. Hay quienes se sienten presidentes de las oligarquías. Y son felices yendo a los cócteles. Y chocando las copas de oro. Son felices. Aristóbulo, gente. Reunirse con los encopetados. Y que ellos lo reconozcan muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Macri. Te felicito. Quítale las jubilaciones a los jubilados. Muy bien, Macri. Muy bien, Temer. Hay gente que vive de eso, ¿no? Yo me siento obrero. Me siento feliz de ser de los humildes. De los trabajadores. De la gente de a pie. Es un orgullo que tengo. Me perdonan que hablen primera persona. Me lo perdonan. Y humildemente le decía a otro hombre humilde, Omar Prieto. Hombre cristiano de base. Le daba algunas recomendaciones. Le decía, mira, siempre hay muchos problemas. Permítame esta recomendación. Los problemas son infinitos. Los recursos y las soluciones son finitas. Todos los problemas deben ser atendidos. Todos. Atendidos. Y uno debe priorizar los problemas principales. Valga la expresión. Priorizar los problemas. Para tener líneas de avance en la solución de los problemas principales de la gente. A veces cuando uno hace una matriz. ¿Cómo se puede interpretar? Una matriz a veces suena tecnocrático. Uno hace una matriz de los problemas. Uno hace un diagnóstico. Y uno cruza los problemas de todos los municipios. Uno encuentra tres, cuatro, cinco cosas claves. que se convierten en un programa de trabajo de soluciones de problemas claves que vienen de los municipios de abajo hacia arriba. De las regiones. De las regiones a lo nacional. De las regiones a lo nacional. ¿Verdad? Es una metodología. Lo que uno siempre debe todos los días levantarse con la matriz de atención de los problemas principales. Y los problemas tienen varios niveles de atención. Uno debe ser tener muy bien informado a la gente. Orientado al pueblo siempre. Un problema puede ser grave o muy importante, como el ataque económico contra Venezuela desde Dollar Today, desde Miami, por ejemplo. Es un problema importante, pero nosotros, yo priorizo por proteger a los trabajadores, a la familia, el carnet de la patria. Mientras derrotamos la guerra que nos hacen de Miami, por orden de Donald Trump, contra la economía venezolana, porque están desesperados, porque no pudieron con Venezuela en el año 2017. Entonces andan como locos. Locos van a quedar, compadre. Porque aquí lo que viene es victoria más victoria. En el 2018. Hagan lo que hagan. Digan lo que digan. Pero todos los asuntos, ministros, ministras, vicepresidentes, deben ser informados al pueblo, orientados al pueblo. Un pueblo informado, un pueblo orientado. Sobre todo no cualquier pueblo. El pueblo venezolano es un pueblo que pare respuesta. Un pueblo consciente, es un pueblo que es capaz de soportar cualquier cosa, cualquier cosa. Ya lo hemos vivido, pues. No hay quien nos venga a echar cuentos a nosotros. Ya lo hemos vivido, en carne propia. Ataques brutales, despiadados, perversos, malvados. Como los que hemos soportado en los últimos días. Fíjense cómo se encadenan los ataques. Por órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Detrás de todos estos ataques está la perversidad del poder imperial. Terminando la semana pasada, el intento de secuestro de 120 niños. Afortunadamente la fiscalía actuó rápido. Están presos los responsables y estamos buscando a los responsables internacionales y los vamos a solicitar por código rojo. El viernes. Ataque terrorista de una unidad mandada desde Miami a un núcleo de la Guardia Nacional y el robo de un grupo de fusiles. Y el anuncio de que van al ataque, donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada, plomo con los grupos terroristas. Plomo con ellos, compadre. Tolerancia cero con los grupos terroristas que amenazan con armas la paz de la República. Plomo. A los grupos terroristas. ¿Qué se cree esa gente que puede asaltar un núcleo de la Fuerza Armada, robarse unos fusiles y amenazar la democracia? Y van a ser tolerados. Cero tolerancia. Con la constitución en la mano. Luego, el ataque al sistema eléctrico ayer. Ordené una investigación yo personal. Y he demostrado con hechos en la mano. Que el ataque al sistema eléctrico, que le da electricidad a Miranda, Caracas y Vargas, forma parte de este ataque diario. Afortunadamente nuestro pueblo reaccionó rápido, nuestras instituciones. Y a las cuatro de la tarde ya tenemos restablecido todo el servicio. Un ataque que en cualquier país pueden pasar días enteros, hasta una semana para restituir el servicio. Porque no quieren que el pueblo tenga una Navidad feliz. Pero yo les digo a estos grupos de Miami, a estos grupos terroristas, y les digo al gobierno de Donald Trump. No podrán secuestrarle las Navidades a los venezolanos. Tendremos una Navidad feliz en fiesta familiar. En compartir de la esperanza y del amor. Por eso es muy importante estar pendiente. Establecer las prioridades. Por ejemplo, las cuatro prioridades centrales del 4 más 3, que surgen, son el tema de la basura. Ahora lo llaman desechos sólidos. Es una forma de, como decía Alí Primera, una expresión fuerte, Alí Primera tenía. Es una forma de perfumar el estiércol. Una forma de perfumar el estiércol es decirle, residuos sólidos. Es basura, compadre. Basura es basura. Como le dios al magro en la OEA, basura es basura. Es un problema que tenemos. En todos los estados y en todos los municipios. En unos más. Fui a Maracaibo, ay Dios mío. Pasé por Valencia hace como dos meses, Dios mío. En el municipio de Sucre, en Petare, Pepe, tremendo trabajo te toca. Lo vas a hacer porque tú tienes experiencia y tienes el apoyo ahora del pueblo con mucha fuerza. Pero es un tema que tenemos que abordar con esfuerzo conjunto. Como decía Taret, en la instalación del evento hoy, hay que hacer una inversión. Hay que tener una nueva visión del reciclaje. Hay que tener una nueva visión de la recolección. Hay que tener una nueva visión del procesamiento de la basura. Y hay que hacer una inversión, claro que sí. Ahora estamos en mejores condiciones de hacerla. Buena parte es inversiones en dólares. Y ustedes saben que tuvimos que priorizar el presupuesto en dólares. Porque el petróleo se nos vino de 100 a 20. Basura. Aquí voy a probar unos recursos. Y les pido que nos concentremos, sobre todo ahora en diciembre, nos concentremos en ese tema junto a las comunidades y busquemos una fórmula comunitaria, comunal, al tema de la basura. Solo el pueblo salva al pueblo, decimos nosotros los chavistas. Solo el pueblo salva al pueblo. Y eso es para aplicarlo en todo. Solo con el pueblo conseguiremos la fórmula para el tema. Tenga la seguridad que no lo van a conseguir con las empresas privadas. Ya lo hemos intentado mil veces. Y en el sector basura lo que hay es mafias, compadre, mafias que han corrompido gente que fue alcalde en el pasado y salieron embasurados por la corrupción porque le daban la tajada. Una tajadita, ¿no? Yo te pongo tantos camiones, mire, aquí tienes para tu campaña. Y así salieron podridos compañeros que fueron de nuestra fila. Para no malhablar de la oposición porque no me gusta. Primer tema del 4 más 3. Segundo tema, el tema del agua. Sobre eso yo he aprobado no sé cuántas inversiones. Hoy voy a aprobar con nueva fe, con fe renovada, nuevos recursos para atender el tema del agua en todos los municipios del país. Hemos avanzado en las máquinas de salinizadoras, en las plantas de salinizadoras. Las plantas chinas. Ya tenemos la... ¿Cómo se llama? La tecnología. Ahora vamos a multiplicar la tecnología para la desalinización en toda la costa caribe, ¿verdad? Pero además, en la construcción de pozos, en la reactivación del servicio de traslado de agua en diversas regiones que hay que renovar la inversión. Atender el tema y solucionarlo. Sabemos que es prioridad. Atendámoslo. Junto al pueblo, mesas de agua. Hay que reactivar las mesas técnicas de agua a nivel de la comunidad. Solo el pueblo salva al pueblo. Esa es la doctrina nuestra de los chavistas. Humildemente se la proponemos a la oposición. Ustedes tienen también sus doctrinas y su visión. Y la han aportado y la seguirán aportando. Y yo estoy a la orden para recibir los aportes de los gobernadores y gobernadoras de la oposición. De los alcaldes y alcaldesas de la oposición. Y en general. De las fuerzas políticas de la oposición con las cuales estamos sentados en diálogo en República Dominicana. Tercer tema de 4 más 3, la seguridad. Yo humildemente también les propongo, reverol, la consolidación del concepto de los cuadrantes de paz como solución al tema de la vigilancia, la protección de nuestro pueblo, al tema de la seguridad ciudadana. Yo les digo, si me lo permiten. Si me lo permiten. Nosotros hemos andado el camino del tema de la seguridad. Y hemos dado con el clavo. Tenemos la gran misión justicia socialista con 7 vértices. De los 7 vértices todos tienen vigencia. Estúdienlo. Trabájenlo. Pero la clave. Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. La clave son los cuadrantes de paz parroquializados. Pónganse a trabajar en eso para que ustedes vean cómo los cuadrantes de paz nos permiten establecer inteligencia preventiva, patrullaje efectivo y apoyo y seguridad a la ciudadanía. Es la fórmula. Es la solución. Yo se los digo. Ahora, pero Maduro solo no puede. El presidente Maduro no puede solo. Solo podemos si todos los gobernadores, todas las gobernadoras, todos los alcaldes y alcaldesas y el pueblo organizado se apropia del concepto de los cuadrantes de paz. Reverol, métele duro. Vicepresidente Padrino López, es su responsabilidad también. Gente calificada, miren. Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política y Seguridad. Reverol Torres, experto en materia de seguridad. Vicepresidente ejecutivo, abogado criminalístico. Criminólogo, ¿qué se llama? ¿Por qué dije criminalístico? Está maldecido. Criminólogo, pues. Es experto en esta materia. Y ustedes que tienen la calle. ¿Verdad? Por ejemplo, en Miranda. Si ustedes me lo permiten, préstenle un micrófono al gobernador Héctor Rodríguez. Porque en Miranda él descubrió un conjunto de cosas. Y yo quisiera que compartiera la experiencia de los pasos que ha dado apenas en tres semanas de gobernador para restablecer, para establecer, no es restablecer, para establecer con los cuadrantes de paz una nueva situación que apenas comienza. Héctor Rodríguez, por favor. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos los alcaldes y gobernadores. Gracias por esta oportunidad, presidente. Este taller que nos ha permitido compartir con los ministros y vicepresidentes una visión de gobierno. Una de ellas es el tema de la seguridad. En Miranda lo que hemos hecho en estos ya casi dos meses es aplicar la doctrina que se viene construyendo desde la revolución bolivariana, desde la consulta de la CONAREPOL y que ahora culmina en esta misión socialista, gran misión socialista. Que tiene que ver, como usted decía, su columna vertebral, la aplicación de los cuadrantes de paz. Lamentablemente, presidente, recibimos un estado que, como usted sabe, es el estado más inseguro de Venezuela. El primero en secuestro, el primero en asesinato, el primero en robos, el primero en accidente de tránsito. Somos primero en todas las cifras negativas, por ahora. Eso va a cambiar y ya empezó a cambiar. Lo que hemos hecho en estas dos semanas es empezar a aplicar las políticas de la revolución bolivariana. Empezar a aplicar los cuadrantes de paz. Además, lamentablemente, de 10.000 policías necesita el estado de Miranda. La policía de Miranda bajó a 1.000 funcionarios. Y nosotros creemos, estamos convencidos, que fue una política sistemática. Porque de los primeros lugares donde se desmontó la policía de Miranda es en Barlovento y Valles del Tuy. Es decir, las zonas más chavistas del estado bolivariano de Miranda, pero además las zonas más productivas. Esto afectó gravemente la producción. Desplazó campesinos, se abandonaron zonas productoras, zonas industriales. Es decir, de nuestra perspectiva es una política calculada para no solamente afectar la seguridad, sino para afectar resultados electorales y para afectar la economía del país. De 600 patrullas necesita el estado de Miranda, apenas 7 encontramos funcionando. ¿Qué hemos hecho en estos días? Aplicar la política. Recuperar patrullas, incrementar la cantidad de funcionarios, agrupando a los policías municipales, la Guardia Nacional y la Policía Regional, y concentrándola en los cuadrantes de paz. A parte de los cuadrantes de paz que recibimos, estamos activando los cuadrantes rurales, los cuadrantes marítimos. Estamos recuperando las lanchas y mientras están listas hemos organizado a los pescadores y el patrullaje marítimo. Lo está haciendo la Guardia Nacional en las embarcaciones de los mismos pescadores organizados. Eso ya empieza a dar resultado. Tenemos 5 semanas consecutivas bajando entre un 22 y 35% todos los índices de inseguridad con respecto a las mismas semanas del año pasado. Es decir, estamos comparando semana de diciembre contra semana de diciembre del año pasado y los resultados empiezan a verse gracias a la política de la revolución bolivariana, Presidente. Bueno, cuadrantes de paz aplicados en una zona destruida, llamado el Estado Miranda. No vayan a creer que eso va a ser fácil, no crean. Héctor, tú eres un joven, muy joven, gobernador, y si algo yo puedo transmitirte de la experiencia de estos años que me ha tocado, candela pura, pues. Yo creo que nadie en este país y en el mundo puede decir que a mí me ha tocado fácil. ¿Verdad? Y aquí estoy de pie, mira, y sonriente, creyendo en el futuro, optimista en el futuro de este país. Las dificultades han sido la escuela para creer aún más en Venezuela. Yo creo aún más en Venezuela que hace cinco años. Creo más en el pueblo de Venezuela y en el futuro de nuestra patria que antes de vivir todo lo que he vivido, compadre. Pero lo que usted ha hecho, camarada, hermano, Héctor Rodríguez, y es apenas el comienzo para recomponer un cuerpo que lo habían abandonado y lo habían enfermado. La seguridad es clave y podemos lograrlo. Debemos lograrlo. Ahora, es una política integral, la gran misión justicia socialista. Pero si nosotros, Rafael Lacaba, tú también estás en un estado complejo, difícil, carabobo, a los que veo aquí. Si nosotros, hermanos, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, si nosotros logramos instalar los cuadrantes de paz, lo demás viene por añadidura. Las políticas preventivas de educación, cultura, deporte, el movimiento por la paz y la vida van intrínsecas al cuadrante de paz. Las políticas de justicia de paz, casas de paz, van intrínsecas. O sea que el cuadrante de paz es el gran epicentro de todo el esfuerzo preventivo, curativo y constructivo. Para decirlo en palabras más sencillas, no tan tecnócratas como las que usa Reverol en la gran misión justicia de paz. Reverol, mucha perseverancia, mucha fe sobre el cuarto tema del 4 más 3. Ustedes lo tienen anotado, lo tienen trabajado. El tema del transporte. La misión transporte, vale. Yo lo resumo en eso. Vamos a trabajar en la misión transporte. Aquí está el ministro Carlos Osorio que está, bueno, en la vanguardia de la actividad de la misión transporte. Bueno, que estamos afectados. Fuimos afectados, sí. Nos quemaron 500 autobuses de la gran misión transporte. En las guarimbas, 500, nuevecitos los 500. Pero además quemaron 1.500 unidades de transporte en todo el país de los sectores privados. Pero además hay un problema de repuesto objetivo producto de que se estaban importando todo eso. Hay que producir todo eso aquí, compadre. Entonces hay que, menos mal que tenemos la misión transporte, y tenemos que aprender a ser más con menos. Es la clave. Pónganselo aquí, aquí, en la mente, en el corazón, en la actividad diaria. Hacer más con menos. Ser mejores todos los días. Y en el transporte, pónganse ustedes mismos. Como yo conozco bien al sector, la clave es el mantenimiento, compadre. Rangel Silva, Julio León Heredia, Miguel Rodríguez el Bueno, Víctor Clar. Calle, Rafael Calle. Gobernador de Huarico. José Vázquez. La clave es el mantenimiento, la reparación. Si usted monta un sistema de mantenimiento de talleres en cada municipio, no va a tener problema. No va a tener problema. Pero, una de las fallas que tuvimos cuando se instaló la misión transporte, es que abrimos un conjunto de líneas, cientos, lanzamos miles de autobuses y autobusetes a las calles, y los compañeros responsables de la misión transporte, no cumplieron la orden que les di, de montar el sistema de mantenimiento a tiempo. Y de garantizar los repuestos suficientes con la fábrica nuestra de autobuses yutón. No lo hicieron. Sí, 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 ya eso está hecho. Olvídese eso. ¿Cómo que le dicen a uno? Eso está listo, presidente. Está listo. No, estaba listo, compadre. Y Osorio tiene esa tarea. Tú tienes esa tarea, Osorio. Y la cumple. Y cuenta con todos los recursos que necesite. Porque afortunadamente, a pesar de los pesares, tenemos los recursos. Vamos a darle duro al tema del transporte. Pero eso se resuelve en la calle. Eso se resuelve en la calle. Justo Noguera, Pietri. García Calneiro. Eso se resuelve en la calle. Junto a la gente. Que hay un problema en tal sitio. Para allá me voy. Y veo. Porque si llega un gobernador, llega un alcalde. Una gobernadora o una alcaldesa. Y llama al ministro. Y se mueve. Algo se resuelve. ¿O no? Yo lo vivo todos los días. Por donde paso. Uno no puede pasar por un sitio y que haya un problema y uno vuelte a para allá. ¿No? Yo veo un problema donde pase de transporte y me paro. Y averigo. Y alguna solución se para en el sitio. Y uno va encadenando soluciones, compañero. Así que son cuatro temas que cruzadas las matrices y establecidas las prioridades, de abajo hacia arriba del municipio, del estado a lo nacional, establece cuatro prioridades. La basura, el agua, la seguridad y el transporte en donde debemos actuar así desde hoy, unidos, juntos, 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 juntos. Cuatro más tres. ¿Cuáles son los otros tres? Entre muchos temas, yo entiendo que muchos de ustedes, por ejemplo, el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, el profesor Ramón Guevara, gobernador de la oposición, tendrá otras prioridades en su estado. El turismo, por ejemplo. Otro. ¿Verdad? En Lara, por ejemplo, tendrán otras prioridades, la cultura, la música, la artesanía, además de estas, ¿verdad? Ustedes complementarán, pero estas son las cuatro que debemos concentrar los esfuerzos. Cuatro más tres. De las cuatro prioridades, tres acciones complementarias para ayudarlos en las otras áreas de trabajo. En primer lugar, la declaratoria de una emergencia por la vía del decreto de emergencia y por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, para que ustedes puedan hacer contrataciones ventajosas para el municipio y para las gobernaciones, pasando por encima de las limitaciones de la ley de contrataciones públicas. Hacer una actualización, vía decreto ya, eso sale esta semana, y vía Asamblea Nacional Constituyente, conversadito con ustedes, inmediato, de la ley de contrataciones públicas. Ya sabemos, la ley no está adaptada a los niveles de inflación que tenemos en Venezuela, producto de la guerra económica. ¿O miento? Bueno, échenle para adelante. Ustedes me dicen, mire, estoy haciendo esto en el marco de la ley, de la decencia pública, de los valores. Estamos claros en eso, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aprobado. Cruz la idea. ¿Con cuántos votos ganaste tú? ¿Qué porcentaje? 74% reelecto, Cruz la idea. Gloria del baloncesto nacional. ¿Estás practicando todavía? Poco. ¿Qué practicas ahora? ¿Ah? ¿Qué practicas, Alfredo? Ah, está bien. Bueno, primero, cuatro más tres. Flexibilizar la contratación pública, porque ustedes pueden avanzar, mientras regularizamos este tema de la guerra de la inflación. Que lo vamos a regularizar. Siempre hay un problema que es más grave que otro, ¿verdad? En la vida tú resuelves un problema y te sale otro. Así es la vida. Y en la vida que nos toca a nosotros como dirigentes públicos, que asumimos responsabilidades nacionales, regionales y municipales, es más todavía. Yo le pregunté por ahí a una gobernadora, ¿tienes cara que no dormiste? Me dijo, sí, me desperté a las tres de la mañana pensando en tal problema, en tal problema, en tal problema, en tal problema. La felicito. Yelitza Santaella, le dije, ¿tienes cara que no dormiste, Yelitza? Sí, porque a las tres de la mañana, presidente, me levanté pensando en esto, en esto, en esto, y dije, muy bien. Así es que es la vida. Nuestra es así. Yo duermo como un bebé. La otra vez, la capriloca se puso brava porque yo dije esto. Pero ¿qué culpa tengo yo? Que me cuesto a las tres de la mañana y profundo hasta las ocho de la mañana, tranquilito, cinco horitas, sin ayuda de nada, ni un traguito me he hecho. Pero siempre uno tiene la mente y el corazón en los temas del servicio público, del servicio al pueblo, de la revolución. Cuatro más tres. El primero, las contrataciones. En segundo lugar, he decidido que el Consejo Federal de Gobierno le entregue por decreto, en el mes de enero, todos los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial para que ustedes vayan haciendo las contrataciones de una vez y no estemos con una metodología tardía, burocrática y desactualizada. En enero, los recursos del FCI, proceda, vicepresidente ejecutivo. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, el cuatro más tres, está el tema del carnet de la patria, los CLAP, y las ferias del campo soberano. El tema del abastecimiento de nuestro pueblo. El tema de la producción. El tema de la gran misión de abastecimiento soberano. Trabajado con el sistema del carnet de la patria. Yo invito a todos los gobernadores y gobernadoras a incorporarse al sistema del carnet de la patria para atender directo a nuestro pueblo. Es el tercer tema, el tema de los CLAP. Su estabilidad, su fortalecimiento. Las ferias del campo soberano deben llegar a todas las parroquias. Es una meta del primer trimestre del próximo año. Y usted lo garantiza, vicepresidente Castro Soteldo, con su vida. Usted lo garantiza, querido hermano, compañero, ministro de Agricultura, y todo el equipo de gobierno en el campo de la economía y la producción. El jefe de la gran misión de abastecimiento soberano. El primer trimestre debemos ocupar, claro, hay parroquias de parroquias. Si usted va a la parroquia Sucre de Caracas, Katia, eso es una ciudad y viven 700 mil personas por lo menos. Si usted va a las parroquias del municipio Sucre, o a las parroquias Miguel Peña de Valencia, o se va a las parroquias donde está Willy Casanova, el nuevo alcalde de Maracaibo. Maracaibo, Maracaibo. Yo quiero mucho al sur, le dieron, porque viví mucho allá en esos años iniciales de la revolución, 97, 98, 99. Son parroquias grandísimas, ¿verdad? Pero ustedes diseñan el plan, compañero. Junto a la asamblea constituyente y el equipo económico de la constituyente. Que está... La constituyente tiene varias leyes pendientes. Una de las leyes que tiene es la ley del CLAP. Para el abastecimiento. Ellos están listos para aprobarla ya. Yo quiero que ustedes la revisen. Y si está lista, afinadita, se apruebe la ley de los CLAP en la Asamblea Nacional Constituyente. Y se van a tardar la próxima semana para hacer ese regalo de fin de año a nuestro pueblo. Yo le hago un llamado a los jefes de calle de los CLAP. Atención. Jefes de calle de los CLAP. Atención. Para que ustedes completen la inscripción para el plan de fortalecimiento de los CLAP del primer trimestre de 2018. Y el plan de las ferias del campo soberano a todas las parroquias del país. En la página. Atención. Si la podemos anotar aquí, ve. Aquí ve. En la pantalla. Vamos a ponerlo ahí en insert. Para que se proceda a ese proceso de inscripción definitiva de todas las estructuras de los CLAP. Actualización. Porque eso es una estructura muy dinámica. El 4 más 3. El 4. Basura. Agua. Seguridad. Transporte. El 4 más 3. Contrataciones públicas. Todos los recursos del FCI. En enero. Y el plan de los CLAP. Carnet de la Patria. Y feria del campo soberano. 4 más 3. Para nosotros ir, mira, trabajando, empujando. El Consejo Federal de Gobierno tiene que transformarse, compañero Tarek, en una instancia de coordinación en tiempo real. Tarek. Tal puesto de comando presidencial. Y lo que le decía. Primera vez en la historia. En 30 años. Aristóbulo Isturi. Fue alcalde de Caracas del año 93 al 98. Y sufrió siendo alcalde. Porque cuando un alcalde tenía oportunidad de reunirse con el presidente y recibir el apoyo y los recursos del presidente de la república en esa época. Nunca. Nunca le veían ni la cara al presidente. Así que esta interacción, esta forma de trabajar, tenemos que consolidarla, profundizarla, mejorarla. Y el responsable de eso se llama Tarek El Aysami, jefe del Consejo Federal de Gobierno. Usted lo garantiza para que impulsemos una dinámica de comunicación. Que ustedes puedan llamar a un teléfono. Por favor. Miren. Tengo este problema ahorita aquí grave. Y tengan la seguridad que de aquí va a salir una solución. Lo máximo que le podemos decir es no podemos ahorita. Pero mañana sí. ¿Verdad? Pero por lo menos uno se queda quieto. Si a ti te dicen, mira, tengo este problema. Y yo te digo, mira, no puedo ayudarte ahorita. Déjame ver qué hago mañana. Espérate, mañana sí resolvemos. Ya tú te quedas quieto. Pero si nadie te escucha. Si nadie te oye. Si no tienes ni la forma de comunicarte, ¿qué hace? ¿Ah? Rumear tu desesperanza. Rumear tu desconcierto. Así que eso no debe ser. Bueno, debemos nosotros tener el mecanismo del Consejo Federal de Gobierno, cada vez más afinado, cada vez mejor, tomar la energía que trae. Miren, yo siento de ustedes, de todos y de todas, una energía especial, una energía renovada, unas ganas de hacer. Y mi obligación es responderle con la misma energía, con el mismo amor, con las mismas ganas de trabajo. Voy a dejarlo con ustedes a Tarek El Aizami para que haga el resumen que le correspondía hacer al inicio de esta actividad, pero que yo no lo dejé. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya, presidente. Saludos a usted, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, compañeros ministros, ministras, queridos gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Le damos también, de igual manera, la bienvenida a Miraflores. Presidente, debo decirle que ha sido una jornada bien, bien satisfactoria. Una jornada donde nos ha permitido generar una visión compartida de los problemas de todo el país. Y sobre todo los cuatro temas centrales que usted lo ha tomado como cuatro más tres. Ha participado aquí, han participado aquí todos los ministros, el de Planificación, Ricardo Menéndez, Luis Mota Domínguez, Ramón Velázquez, Carlos Osorio, Luis López, Néstor Reverol, Castro Soteldo, Elías Jawa. Participó el secretario del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, y hemos evaluado todos los temas, presidente, en detalle. De verdad ha sido una jornada bien, bien satisfactoria. Debo decirle, presidente, que dentro de las instrucciones que usted nos ha dado, hoy se les ha entregado a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas, ya los gobernadores lo tenían, un sistema de comunicación en tiempo real con el FCI, con el Consejo Federal de Gobierno. Inmediatamente que un alcalde o una alcaldesa comunique cualquier situación de inversión, de proyectos de inversión correspondiente al FCI, en menos de 24 horas deben tener la respuesta a la problemática o a la demanda que hacen desde cualquier nivel territorial, bien sea desde las gobernaciones o desde las alcaldías. También, presidente, este anuncio que usted le acaba de hacer a ellos para demoler todos los trámites burocráticos que afectan el desenvolvimiento de la gestión pública de manera eficiente, eficaz, es un paso gigantesco. Porque además nos va a permitir, desde ya, y partiendo al principio de la buena fe, de la confianza que ustedes hoy les están entregando a los alcaldes, a las alcaldesas, contratar a comienzos de año, ya que ustedes cuenten con todos los recursos que se han dispuesto para el presupuesto 2018, ustedes desde enero ya contraten las obras y hagan todo lo correspondiente a los anticipos necesarios para que las obras no tengan ningún tipo de afectación en su alcance final. Presidente, también otro de los temas que ha tenido buena aceptación, acogida por parte de los alcaldes y gobernadores, es el tema de transporte público y todo lo que tiene que ver con los insumos para el sector transporte. Estamos ya trabajando, usted ya lo anunció, presidente, vamos a firmar, ya se firmó de hecho con los gobernadores, falta que algunos se adhieran, un contrato de comercialización directa, PDVSA-Gobernaciones, y también lo queremos hacer a nivel de las alcaldías, PDVSA-Alcaldía, para que ellos también puedan tener cuotas de compra directa sin intermediarios, los que también forman parte de las cadenas especulativas, ¿verdad?, y que terminan desviando muchas veces esos productos al bachakerismo, al contrabando, y sean los alcaldes y los gobernadores quienes tengan acceso directo a ese tipo de productos. Tenemos el plan de asfaltado, estamos haciendo también, de igual manera, presidente, para arrancar el primer trimestre del año 2018, un plan nacional de asfaltado y bacheo, con todas las alcaldías y con todas las gobernaciones. Y la reparación de flota, ya hemos hecho acuerdos, presidente, con dos grandes empresas privadas, en este caso Iveco y Encaba, y ahora con Yuton, son las tres marcas, digamos, más comunes del transporte público nacional, para instalar talleres en los estados y luego también masificarlos a los municipios, pero para iniciar un plan nacional de reparación de flota, con apoyo directo del gobierno nacional. Nosotros vamos a apoyar y acompañar a los transportistas directamente para recuperarles su flota y garantizarles el servicio al pueblo. Bueno, sobre eso quiero dar un comentario. Ya es una orden, pues. Presidente de PDVSA, ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, junta directiva de PDVSA, que hay varios miembros. ¿Tú todavía eras miembro de la junta directiva, Rodolfo Marcos Torres? No, ¿verdad? Bueno, debería serlo, para que representara los intereses de los gobernadores. Un gobernador. Gobernador en la junta directiva. Bueno, ¿tendrás tiempo? No, mandaste la renuncia, pero no. No, mandaste la renuncia, pero no te la han contestado. Bueno. Carlos Osorio, ministro, compañero. Usted y Manuel Quevedo se encargan al detalle de que estos contratos directos de suministro y cooperación, con todas las gobernaciones, todas, y con todas las alcaldías del país, se haga de manera inmediata, porque nosotros producimos y da dolor. Usted lo sabe, compañero ministro, Carlos Osorio, porque usted bastante ha visto eso y lo ha denunciado. Bueno, entonces, nosotros creamos el producto, el aceite, lo fluido. Se lo damos a unos desvergonzados sectores, bandidos del sector privado. Bueno, me perdonan si soy injusto y pagan justos por pecadores, me perdonan. Porque así fue en Sodoma y Gomorra. Dios mandó el castigo y pagaron justos por pecadores en Sodoma y Gomorra. Ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así está la economía capitalista criminal venezolana, como Sodoma y Gomorra. Una burguesía, una oligarquía sodomizada tenemos. Y entonces, nosotros le vendemos el producto que a la República le cuesta, Dios hizo ayuda, su esfuerzo. Y ellos lo agarran y lo venden al precio que les da la perra gana, o lo sacan en contrabando a Aruba, Curazao, Cúcuta, Maicao. ¿O miento? Yo inclusive mandé, le pedí al gobernador Víctor Clark que fuera Aruba y Curazao. Porque en Aruba y Curazao nos están desmembrando las mafias. Yo inclusive he pensado en cerrar toda vía de comunicación, comercialización, de todo tipo, aérea y marítima, con Aruba, Curazao y Bonaire, en cualquier momento. Lo he pensado seriamente, por las mafias, que se llevan todo, el aceite, los cauchos, el champú, la comida, todo. Y para Cúcuta, y para Maicao, les tenemos una nueva sorpresita, no puedo decir más. Pero hay que dar paso a paso, y un paso clave que hay que dar, yo confío en ustedes, gobernadores, cuidado, cuidado a quien pone al frente de esa tarea, que no se vaya a bachaquear también. Ustedes lo garantizan, ¿verdad? Con su propia vida. Bueno, vamos a mejorar las condiciones del sector transportista, entre otras cosas, nosotros garantizándole un nuevo sistema de distribución de estos productos aprobados. Continúe, por favor, vicepresidente. Decía, presidente, que ya las gobernaciones ya firmaron el acuerdo, ¿no? Las gobernaciones ya la firmaron, faltan algunos por adherirse, ¿no? Los gobernadores de oposición han pedido adherirse al acuerdo comercial PDVSA-Gobernaciones y los alcaldes, que ya lo vamos a trabajar para que ustedes lo firmen. Presidente, también debo decirle que discutimos y les presentamos a todos ellos el plan de inversión nacional para el sector eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con la iluminación pública, el tema de la salud, el sistema 0800, salud ya, la entrega de medicamentos, el tema de la economía comunal, la G+, la gran misión de abastecimiento soberano, para garantizar que en cada parroquia exista una feria del campo soberano. Nosotros ahora la feria del campo soberano la vamos a parroquializar. En cada parroquia debe haber una feria del campo soberano donde tenga el pueblo acceso a los productores, a los productos de manera directa. Finalmente, presidente, insistir con el tema del sistema de protección del pueblo. Ya el presidente ha hecho un llamado. Yo reitero a todos los jefes y a las jefas de calle de los CLAP deben inscribirse porque a partir de enero comienza una ofensiva de protección del pueblo a través del sistema CLAP para garantizar la distribución continua cada 15 días a las familias CLAP que están protegidas por el gobierno revolucionario. Y además, presidente, aquí el ministro y vicepresidente Elías Jawa presentó todo lo que es el despliegue del movimiento Somos Venezuela para llegar a las catacumbas de las comunidades más humildes, más necesitadas. En cada municipio hay un equipo territorial del Somos Venezuela y ese equipo territorial debe articularse con las alcaldías y con las gobernaciones para lograr la protección de los sectores más vulnerables, sobre todo los sectores que más necesitan acompañamiento y protección del gobierno. Creo que es una jornada extraordinaria, sobre todo usted, el sistema de comunicación, presidente. Y finalmente decir, también en justicia, presidente, así como lo hicimos para los gobernadores, fíjense, aquí están los 23 gobernadores, gracias a una comunicación oportuna, transparente, clara, hemos logrado, presidente, garantizar por primera vez el pago de aguinaldos, de incrementos salariales y de todo tipo de incidencia del decreto que usted ha dado a las 23 gobernaciones. A todos se les ha garantizado el pago de los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional. Por primera vez, gobernadora del Táchira, a todos se les garantizó y a todos se les hizo llegar las insuficiencias que ellos nos hicieron el requerimiento oportuno, igualmente a las alcaldías. También podemos decir que se ha cumplido y estamos revisando ahora con los nuevos alcaldes, para cerrar el año en Santa Paz, con los trabajadores y las trabajadoras de las alcaldías, como se hizo de igual manera de las gobernaciones. Correcto, hay que hacerlo, hay que ver qué falta. No aguanta una pedida, ¿no? Hay que ver qué falta, pues, para culminar bien el taller y cerrar cumpliéndole a los trabajadores y trabajadoras. Correcto, aquí tengo un punto de cuenta muy importante. Dentro de los temas que estamos hablando para, como dice el programa de Miguel Ángel Pérez Pirela, cayendo y corriendo, varias decisiones, varios temas, cuatro temas, cinco temas. Vamos a ver, pues, rápidamente, atención, atención Venezuela. Toma nota Jorge Rodríguez Gómez, toma nota Jorge Márquez, los Jorge, San Jorges. Cruz la idea, se la pasé muerta de la risa. Así necesito yo un ministro que se ría, nada. Primer lugar, decisiones sobre el Plan Nacional de Desechos Sólidos. Aquí me hace, se asume como prioridad el proceso de estandarización y dotación de maquinaria para la recolección de desechos sólidos, así como la formación y métodos de gestión en efectos de cumplir una política racional desconcentrada sobre este servicio de importancia vital para el ejercicio del derecho a la ciudad. En relación con la dotación de equipos, se solicita al presidente de la República Bolivariana de Venezuela la aprobación del plan a corto y mediano plazo por una inversión total de 3.401 millones de bolívares y 197 millones de euros para el año 2018. Ha aprobado los recursos para que arranque con mucha fuerza a través de Fonden, los bolívares y los euros que necesitamos para la dotación de maquinaria. Presidente, eso incluye todo el sistema de recolección. A cada municipio, o sea, ya tenemos el diagnóstico y va a impactar a nivel nacional un nuevo sistema nacional de recolección de desechos. Bueno, ministro de ecosocialismo, usted se pone al frente de esto al detalle, junto al vicepresidente, en la coordinación con gobernadores y alcaldes. Es un trabajón, pero es bonito, porque es resolver un problema clave de nuestro pueblo. En segundo lugar, plan nacional de agua, decisiones. Se propone al presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobar los recursos a ser empleados en programación cuatrimestral en el año 2018. En materia de agua, por un total de 2 billones, 388 mil 578 millones de bolívares y 108 millones 660 mil euros. Detallados de la siguiente manera, y aquí viene el detalle de los ocho componentes de este plan de una inversión considerable en el tema de agua. En primer lugar, el programa de corrección de fugas en la red de distribución de los acueductos a nivel nacional. Es un tema muy importante. Para esto estamos dedicando 633 millones de bolívares y 22 millones de euros. Programa de corrección de fugas. Programa de rehabilitación de las plantas potabilizadoras a nivel nacional. Hay que meterse, ministro, compañero, en esto. Estamos aprobando 320 millones de bolívares y 825 mil euros. Programa de mantenimiento de las estaciones de bombeo a nivel nacional. Ahí nos sabotearon dentro del plan mayamero de Donald Trump, de sabotearnos los servicios públicos. Hace tres semanas nos sabotearon un sistema de bombeo del centro del país. Brutal. Ahí tuvimos que hacer un esfuerzo y en tiempo récord, en siete días, restituimos el servicio. Pero estamos en una guerra. Ellos contra los servicios públicos y nosotros por servir al pueblo. Ya saben, tenemos que vencer ante la guerra terrorista de estos sectores que quieren volver a la violencia. Quieren volver al ciclo de desestabilización. No. Venezuela le dijo no a las balas, no a la guarimba, no a la violencia, si al voto, si al trabajo, si a la paz. Venezuela habló claro en el año 2017. En cuarto lugar, programa de rehabilitación de vías de penetración de embalses a nivel nacional. Quinto lugar, programa de rehabilitación de pozos a nivel nacional. Sexto lugar, programa de saneamiento a nivel nacional. Séptimo lugar, programa de control de inundaciones a nivel nacional. Octavo lugar, programa de mantenimiento de embalses. Y en noveno lugar, programa de atención comunitaria, salas de gestión comunitaria. Y yo agregaría reactivación, Movimiento Somos Venezuela, ministros de comuna, compañeros, reactivación de las mesas técnicas de agua en todas las comunidades del país. Dos billones, trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y ocho millones de bolívares y ciento ocho millones seiscientos sesenta mil euros aprobados para el programa integral de agua junto a gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. En tercer lugar, plan nacional de transporte, decisiones. Tres decisiones me proponen aquí. Primero, se solicita al presidente de la república la aprobación de treinta y siete millones quinientos quince mil euros para que a través de la empresa Corpoes, en coordinación con el órgano superior de la misión transporte, se adquiera toda la materia prima necesaria para la fabricación, renovación e importación de cauchos a fin de estabilizar el acceso de los cauchos desde el primer trimestre del año dos mil dieciocho. Ojalá, Inchalá, Dios quiera, amén, cúmplase, aprobado. Los recursos, no tienen excusa, aquí tienen los recursos. Métele la lupo, Osorio, la lupita, sí, lupita Ferrera, sí, completa. Y si hace falta un extra, directamente me lo piden. Hablando se entiende la gente, dice la canción, ¿verdad? Segundo lugar, tema transporte. Autorizar la distribución directa de lubricantes en el marco de una estrecha alianza estratégica entre PDVSA, el Ministerio del Poder Popular, las gobernaciones y alcaldías del país, aprobado, mi compadre. Correcto. Y en el tercer tema del transporte, aprobar la cantidad de 50.391 millones de bolívares para la culminación de las obras civiles e infraestructura de la etapa avanzada de la planta Yutón Venezuela en Yaracuy, aprobado. Háganlo, por el amor de Dios, con velocidad revolucionaria, eficiencia revolucionaria. Querido ministro, camarada y presidente de la empresa Yutón, es una gran base, ¿ves? Es la industria más grande de fabricación de autobuses y autobusetes que hay en América Latina de la empresa Yutón, que es una de las mejores empresas mundiales en esta rama del transporte público. Ajá. Ya hemos aprobado recursos para el plan basura, plan de desechos sólidos, plan agua, el plan transporte. Y en cuarto lugar, sobre el sistema de compras públicas eficiente, oportuno y anticorrupción, hacer más con menos y mejor. Mira, estaba escrito, ¿ves? Este es el concepto, trabajémoslo. ¿Cómo hacemos para hacer más con menos? Para hacer mucho con poco, y no es poco. Siempre lo digo. Para hacer mucho con poco y no es poco. Y para hacer mejor las cosas, más bonitas, que rindan. Una revolución de la eficiencia, de la eficacia, de la buena gestión, de la multiplicación de los panes y los peces, y los servicios públicos, multiplicados los unos a los otros. Ustedes se ríen, bueno. Les gusta la multiplicación, ¿verdad? Correcto. Sobre esto, bueno, aquí hay un conjunto de conceptos que ya yo he explicado para aprobar todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley de contrataciones públicas y entregarles a través de la vía decreto presidencial y Asamblea Nacional Constituyente las facilidades para que ustedes avancen en esa materia. Correcto. Correcto. Y en quinto lugar, estoy aprobando la entrega inmediata en el mes de enero del año 2018 de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, que son 2 billones 697 mil millones de bolívares aprobados. Ejecútense de manera inmediata y ustedes vayan haciendo las contrataciones. Y después, saben ustedes, muchos de ustedes están llegando apenas a la gobernación por primera vez. ¿Sabe, por ejemplo, Yelitza, que es reelecta con más votos y más porcentajes? Yelitza lo sabe. Es veterana, tiene experiencia. ¿Hay algún gobernador veterano aquí? García Carneiro, ¿no? Experiencia. ¿Saben ustedes? Que en el fondo, Carrizales. Argeni Chávez no es veterano, está apenas reelecto ahorita. Hoy vimos la juramentación de Nacho Chávez. Saludo a Narciso. Y allí estaba Doña Elena y Hugo de los Reyes, el roble de los llanos. Desde aquí un saludo. A la madre y al padre de nuestro amado comandante Hugo Chávez Fría. Me alegra mucho verlo, saludarlo. ¿Dónde está Nacho? Nacho es el doble de Evo Morales. Pero usa lentes, es igualito a Evo. Pero, decía el comandante Chávez que primero nació Adán Chávez, Adán. Y Doña Elena y Don Hugo de los Reyes creían que venía una hembra. Y le iban a poner Eva para tener Adán y Eva. Pero no vino Eva, lo que vino fue Hugo Rafael. Adán y Eva. Pero después se conocieron Adán y Evo. Adán y Evo Morales. Saludo al compañero Evo Morales. Correcto. Aquí están entonces, fíjense, los cuatro temas que hemos hablado hoy. Los cuatro temas priorizados, más las tres acciones. Aprobados. Lo voy a firmar en punto de cuenta. Y por favor distribuyase este punto de cuenta a todos los gobernadores y gobernadoras del país. Sí, alcaldes y alcaldesas, aprobado el cuatro más tres. Bueno, me dicen que hay cuatro alcaldes que no pudieron venir. Les envío mi saludo. El alcalde de Agua Blanca, en portugués, Ezequiel Ortega. Le envío mis condolencias. El día de ayer falleció repentinamente Belín Tolosa, esposa del alcalde Ezequiel Ortega. Nuestras condolencias, alcalde, compañero, a toda la familia. Y que Dios le dé mucha fuerza para aceptar con dolor y para orar por la paz eterna de tu querida esposa. Compañero, me da mis respetos. Rafael Calles, gobernador, alcalde. Igualmente, Otoniel Meléndez, por problemas de salud también. Ustedes lo actualizan. Le dan el taller completo. Del municipio Torves, Roberto Lobo. Tuvo un incendio en el vertedero. Ministro, llámelo, inmediatamente, llámelo. Tuvo un incendio en el vertedero de basura. Imagino que debe estar pariendo, sufriendo. ¿Ya lo llamaste? Hay que llamarlo en Tachil. La debe estar pariendo ahí. Ya todos están trabajando. Gobernadora, gracias. Gracias. Cuente con todo el apoyo. Gracias. Es así. Y en el municipio Sucre del Zulia, Johnny González tuvo un accidente automovilístico. ¿Cómo se encuentra? Omar Prieto, por favor, danos un saludo aquí en el cierre. Ah, Johnny ya está aquí. No. Él es de Bobure, ¿no? La oposición no ganó Bobure, vale. Municipio Sucre, ¿no? Danos un saludo. Omar Prieto. Gobernador electo el pasado 10 de diciembre. ¿Qué vez vive, presidente? La patria sigue. Bueno, saludo, presidente, vicepresidente, la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, colegas, alcaldes, gobernadores. Felicitaciones a todos y a todas. Bueno, presidente, pudiésemos decir con una satisfacción plena, ¿no? De poder escuchar la exposición de cada uno de los ministros y poder recoger en cada una de las exposiciones lo que muchos acá, alcaldes y gobernadores, hemos recogido en los diferentes sectores, en las diferentes ciudades, en las diferentes parroquias. Escuchar la exposición del ministro de Planificación cuando expresa la posibilidad de que todos los gobiernos puedan acoplarse y que podamos incluso, lo que expresaba el ministro para ecosocialismo y agua, de que los consejos acumulados han sido el pilar fundamental para poder desplegarse por todos los territorios. Entonces es importante de que nosotros podamos aquí tener la satisfacción de que el gobierno nacional, nuestros ministros, casi que alcaldes, han detectado lo que nosotros estamos detectando precisamente en cada una de las parroquias, en cada uno de los sectores y en cada uno de los estados. El tema fundamental, lo pudiese expresar lo que acaba de recoger el ministro Osorio, presidente, el tema de cómo han mal comercializado el tema del aceite para los transportistas, que aquí lo hayamos podido recoger y que nosotros los gobernadores, los alcaldes, podamos hacer nuestras propias empresas socialistas y podamos venderla a nuestros transportistas, el tema del aceite. Por eso expresarle en nombre del equipo del Zulia, los alcaldes victoriosos del Zulia, que nos dieron la victoria el día 10 de diciembre. La exposición, presidente de los ministros, como el caso del ministro para el tema eléctrico, que pudo expresarnos el problema de los transformadores en cada una de las ciudades. Y pudimos conocer que cada ciudad tiene una realidad diferente en la conformación del transformador. A veces nosotros llamamos, pidiendo transformadores del estado de Zulia, pensando que había en el resto del país, los transformadores del estado de Zulia son diferentes. Eso es importante haberlo conocido en este taller, porque a veces tenemos exigencias por desconocimiento, y eso causa a veces frustración a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores. Satisfecho, camarada presidente, satisfecho, camarada vicepresidente. Dios los bendiga, camarada presidente. Le sigue dando mucha fortaleza. Cuente con este pueblo. Cuente con sus gobernadores, con sus alcaldes. A las batallas que usted vaya, vamos a irlo a acompañar y vamos a vencer. Chávez Vídez, camarada. Cuenten conmigo, el Zulia, cuente conmigo, que yo cuento con vos. Vamos a seguir trabajando, fíjate, sobre todo ahora, que uno ve ese mundo convulso. Venezuela tiene problemas, claro. Todos los países. Uno es más difícil, otro más fácil, a veces más complejo. A veces surge algo, pácate ahí. Pero lo que tenemos que tener es fe en nuestro país. Confianza en el modelo que hemos asumido. Miren lo que está pasando en Argentina. A mí me dan ganas de llorar. Tristeza. Y recuerdo la canción de la obra de Evita Perón. No llores por mi Argentina. Ayer se cometió un crimen, hoy en la madrugada, un crimen contra el pueblo argentino. ¿Y cuál es la excusa? Que el FMI está gobernando Argentina otra vez. Entonces dicen que para el equilibrio macroeconómico y para vencer la inflación, tienen que quitarle las jubilaciones a los jubilados. Dice Macri, le tiene que quitar la jubilación a los jubilados. Aumentaron la edad de jubilación 65 años para las mujeres y 70 para los hombres. Y quien se quiera jubilar en la edad de 60 a 55, le dan el 40% de la jubilación nada más. Y punto. Le quitaron un conjunto de subvenciones, de pagos, que tenían las personas con discapacidad. Las jefas de hogar, las mujeres solas. Es como que aquí le quitáramos a los pensionados, a los jubilados, a hogares de la patria, el apoyo que se les da desde el Estado. Los jubilados, ellos tienen sus nombres allá en Argentina. De un plumazo, una sola ley. No escucharon al pueblo. Se lanzaron miles de personas en la madrugada. Era impresionante ayer. Yo estaba reunido anoche con Tarek. Nosotros nos reunimos a veces hasta las 3, 4 de la mañana para revisar tantos temas. Él hace resumen con todos los vicepresidentes, ministros, y me trae información y vamos decidiendo tema por tema. Nos dio a las 3 de la mañana ayer, y tenemos el televisor ahí prendido. Estamos hablando, yo voy cambiando las televisoras internacionales a veces. Ping, 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 ping. Y estábamos viendo las televisoras internacionales. Miles de personas de argentinos y argentinas en las calles, pero miles a las 3 de la mañana. Miles. Las fotos eran impresionantes, las tomas. En todas las ciudades de Argentina. Porque le estaban robando las jubilaciones a los jubilados. Que lo sepa Venezuela. Uno puede afrontar dificultades, pero lo primero que tiene que hacer es proteger a los más necesitados. A los viejitos, a los trabajadores, a las mujeres, a los niños, a los estudiantes. Proteger al pueblo. Ese es el modelo nuestro. Proteger al pueblo. Mientras superamos las dificultades. Mientras afrontamos los problemas y los superamos, ¿verdad? Pero ¿qué oferta puede hacer Argentina que el Fondo Monetario le acabe de imponer un paquetazo contra el pueblo? Y mire lo que está pasando en Honduras. Igual. Golpe de Estado en el 2009. Y ahora, un nuevo golpe de Estado. Un fraude electoral. Decenas de muertos. Centenares de heridos. Centenares de presos. El mundo entero. Incluyendo a la OEA. Dice que hubo un gran fraude. Que deben repetirse las elecciones en Honduras. Pero no. El gobierno de Donald Trump y el imperialismo. Dice no. Ahí se impone el presidente que me da la gana a mí imponer. No el que dice el pueblo de Honduras. Sé la verdad. Y desde Venezuela no tenemos pepitas en la lengua. Ni pelos en la lengua para decir la verdad. No somos escaparates de nadie. Venezuela no la va a callar nadie. En Honduras hubo un gran fraude. Y deben repetirse las elecciones. Y el pueblo decidir. Y debe cesar la represión contra el pueblo de Honduras. Así lo exigimos desde el pueblo de Bolívar. Así lo exigimos desde el ALBA. Basta ya de neoliberalismo. Y Brasil. Ah, compañero Padrino López. Compañero de las Fuerzas Armadas Brasil. Y Brasil Aristóbulo. Elías y Brasil. Están haciendo lo mismo. Pero como el pueblo se tiró a la calle. Pospusieron para enero. Y le van a quitar las jubilaciones a los jubilados y a los pensionados. Y le van a reducir los sueldos a los trabajadores. Y le van a quitar. Le quitaron el presupuesto a la educación, a la salud, a la construcción de Venezuela. Es el modelo que impusieron desde el imperialismo en Argentina, en Brasil, en Honduras. Es el modelo que quisieran imponer en Venezuela. Y tengo que decirlo. Me lo permiten, lo voy a decir. Lo tengo aquí en el pecho. Es el modelo que le quiere imponer Trump a Venezuela. Yo respeto a la gente de la oposición. Lo respeto. Podemos tener diferencias y discutir y todo. Pero me da tristeza, gobernadores. Me permiten hacer este comentario para su reflexión. Que ya en Washington hayan decidido quién es el candidato presidencial de la oposición para el 2018. Ya lo decidieron, Ramos Alú. Compadre. No te vistas que no vas. Ya te dieron. Ya Ramos Alú lo sabe. Lo supo por mí. No va a haber primaria. Ramos Alú. Ya Ramos Alú le dijo a un grupo de compañeros. Me jodieron. Maduro tiene razón, no voy. Pero lo más triste que Ramos Alú lo acepte así, sin chistar. 50 años en la lucha política y ya le impusieron al candidato. Y el candidato que Trump ha decidido que debe ser el próximo presidente de Venezuela, trae un paquete económico peor que el de Macri, peor que el de Honduras, peor que el de Brasil. No volverá, 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 no volverá. Eso, miren, yo les voy a decir, eso es un tema que veremos en el 2018. No, no, eso es un tema del 2018. Terminemos de disfrutar el 2017. Ya veremos. Pero yo lo digo como alerta a las conciencias nacionalistas y patrióticas que pueda estar, y sé que está en importantes líderes de base de la oposición venezolana, que no son chavistas, pero que tienen su dignidad patria. Y tienen su visión social también. Estoy seguro que mucha gente de la oposición no querrá que le quiten la jubilación a los jubilados, no querrá que eliminen la misión en amor mayor, que llegue un presidente decidido por Donald Trump y elimine las jubilaciones, las pensiones, como en Argentina. Yo no estoy mintiendo. En la campaña electoral de Argentina, bastante advirtieron al pueblo argentino. Y hubo gente que no le paró. Hubo gente que se dejó envenenar contra Cristina y contra el peronismo. Y ahora, ¿quiénes son las víctimas de lo que se dejaron envenenar? Ellos mismos. Ayer vimos en Buenos Aires, yo lo vi en vivo, transmitido por varias televisoras internacionales. ¿Verdad? Lo vimos en vivo. Transmisiones en Periscope, de Buenos Aires. Las mismas comunidades de clase media y clase media popular que votaron contra el peronismo, contra el kirchnerismo, en las calles diciendo, Macri nos engañó. Gente que era opositora a la presidenta Cristina, al presidente Néstor Kirchner, diciendo, Macri nos engañó. ¿Eso va a suceder en Venezuela también? ¿O vamos a proteger el sistema social, el modelo social incluyente? Eso es un tema del 2018. Mientras tanto, como cristianos que somos, la Navidad, que es un momento de paz, de amor, ya que hemos logrado la paz constituyente, yo quisiera que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente nos diera un mensaje de fin de año. ¿Cómo está la constituyente en el remate de este año 2017? Y le demos un aplauso a esta joven líder revolucionaria venezolana, Delcy Rodríguez Gómez. Bueno, muchas gracias, presidente. En tiempos de Navidad, que también son tiempos de paz, nosotros queremos felicitar a los gobernadores y los alcaldes que formaron parte de este proceso electoral constituyente justamente para consolidar la paz. Puede haber diversidad y pluralismo político e ideológico, pero es importante el respeto. Y la presencia aquí de gobernadores y alcaldes opositores significa que podemos coexistir desde cada modelo con respeto y como yo lo he dicho, la única garantía de la paz y de la soberanía en Venezuela es el modelo bolivariano, es el modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI. No tenemos la menor duda y lo decimos con total seguridad y también con respeto. Y bueno, presidente, su convocatoria el primero de mayo de este año a una Asamblea Nacional Constituyente a prolongar el proceso constituyente de 1999 marcará una página en nuestra historia contemporánea entre un país que había sido llevado por la vía de la violencia por factores extremistas de la derecha venezolana atendiendo un guión de intervención de factores imperiales y el país que queremos, que es el país de la paz, el país del desarrollo para nuestro pueblo, el país de la esperanza y el país del futuro. La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 pasará a la historia y pasará a la historia, gracias a usted, por haber defendido la paz de nuestra patria y el proceso de independencia nacional. Así que en momentos de Navidad, que es un momento de encuentro, de reconciliación, debemos hacerlo con respeto y debemos hacerlo también en paz. Es el mensaje para toda Venezuela, presidente. Bueno, muchas gracias, compañera presidenta, Delcy Rodríguez. Miren esa toma ahí, ¿ves? De Sequiel Zamora, ¿verdad? ¿A quién se les parece? ¿A quién se les parece? Al revés la cosa, ¿no? ¿Zamora vive? ¡Maduro sigue! Maduro sigue. Bueno, compañero, las Navidades, ayer yo viendo todo eso de Argentina, de Honduras, lo de Brasil, me puse sensible, ¿no? Me puse a escribir algunas cosas, recordando a nuestro señor Jesús. 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 de los humildes. Hace dos mil años, en la puerta de Belén, nació un niño. El niño Jesús, que trajo la buena noticia al mundo. Era un niño pobre. Nació en un pesebre, humilde, hijo de Dios. Dios, no era un niño oligarca, no era un niño capitalista. En la Navidad debemos celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, el Dios de los humildes. Ese Jesús revolucionario, el de la justicia social. en estos momentos de dificultades económicas, donde estamos enfrentando y superando las sanciones de Donald Trump, promovidas por la oposición de la MUT, el debate no puede circuncribirse a los aspectos solamente de la recuperación. Queremos una Venezuela de valores, del pueblo y para el pueblo. No podemos hacer solo una recuperación económica, como lo está haciendo Argentina, supuestamente a costa de quitar los derechos del pueblo, de quitarle los programas sociales, como lo está haciendo la derecha en Brasil y Argentina y lo quiera hacer en Venezuela. Queremos una mejoría económica, donde siempre el pueblo esté de primero. Que se blinden las misiones, que se blinden los CLAP, que se blinden los derechos de los más humildes. Una economía supeditada al pueblo, a mayor justicia social, donde la ética y los valores de la revolución sean un referente. Que antepongan las necesidades de los venezolanos a los intereses de los más ricos. Significa mantener las riquezas del país al servicio de las misiones sociales, evitando las tentaciones privatizadoras y regresivas de la derecha argentina, brasilera y latinoamericana. Jesús de Nazaret es el dios de los humildes, el dios de la justicia social y sufrió la persecución de los poderosos. Lo difamaron, lo traicionaron y lo crucificaron. Y su mensaje al final triunfó. Nuestro país está siendo objeto de la misma persecución por parte de los poderosos, de los imperios, de las mismas difamaciones diarias en el New York Times y en todas las redes sociales. Porque están tratando de arrebatarnos las riquezas del pueblo. Algunos nos traicionaron. Quedarán secos. Pero el mensaje de la revolución está triunfando y triunfará. Y para nosotros el pueblo siempre estará de primero. El pueblo siempre primero. Y termino estas breves reflexiones. De una madrugada de sentimiento. Les digo, yo casi lloré viendo al pueblo argentino de impotencia. Me hubiera gustado ser argentino para estar en las calles de Buenos Aires con el pueblo de Juan Domingo Perón, de Evita Perón, de Néstor Kirchner. Me hubiera gustado ser argentino para estar con los jubilados y pensionados en las calles de Córdoba, de Buenos Aires, de Río Plata. Y por eso en ese momento escribí con ese sentimiento celebremos esta Navidad con la esperanza y por la esperanza y el futuro de nuestra patria venezolana, de nuestro país. De los millones de venezolanos y venezolanas que amamos esta tierra, que estamos orgullosos de ser venezolanos y que trabajamos día a día para que en nuestras familias haya amor y alegría. Ese es mi mensaje a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Celebremos. Mañana comienza a nivel nacional la distribución de 10 millones de juguetes a través de los CLAP para los niños y niñas venezolanos. La culminación del bono Niño Jesús y la distribución de los perniles a nivel nacional pendientes en los CLAP. Voy a encabezar yo mañana. Mañana tengo el programa para encabezarlo con alegría. Mañana al mediodía tengo el programa La Hora de la Salsa, compadre, para coordinar desde allí el arranque de la distribución de los juguetes, la culminación del bono y además anuncio que he recibido la recomendación de los vicepresidentes de gobierno como producto de las propias navidades de decretar en toda la administración pública central nacional con la experiencia que tenemos guardando los servicios necesarios siempre y insto a la administración pública estadales y municipales porque voy a decretar un horario especial de trabajo navideño a partir de mañana 20 de diciembre los trabajadores trabajarán su horario hasta la una de la tarde desde el 20 de diciembre al 8 de enero para que tenga sus tardes y sus noches navideñas en familia en comunidad vamos con la oración de nuestro Dios con su bendición a recibir las navidades a nuestro niño Jesús y a recibir un año 2018 de trabajo de amor de prosperidad y de felicidad que viva que viva la felicidad del pueblo que viva la navidad 2017 bienvenido año 2018 que viva la patria que viva Venezuela hasta la victoria siempre buenas noches a todos y todas gracias así culmina este taller de planificación que ha sido definido por la máxima autoridad del país como la primera sesión del consejo federal de gobierno ampliado donde se establecieron las prioridades de las comunidades e iniciar el 2018 atendiendo los problemas con los cuales se enfrentan las comunidades en el país en esta reunión de trabajo se aprobó se aprobó recursos para el plan nacional de recolección de desechos sólidos para el plan nacional de agua y así como también para el plan nacional de transporte con esta información nosotros despedimos esta transmisión conjunta de radio y televisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau